Que onda chicos aquí Charlie Mustaine, antes de empezar el video del día de hoy quería hablarles acerca de esta marca que es Beautiful Halo quienes se especializan en ropa y productos para el hogar y quienes tienen una gran línea bastante vasta y de muy buena calidad de ropa relacionada a superhéroes en su tienda virtual podrán encontrar muchas sudaderas, camisas y demás ropas relacionadas a superhéroes como pueden ser playeras de Star Labs o demás marcas relacionadas al Arrowverse o muchas sudaderas relacionadas al mundo de los Avengers ropa relacionada al mundo de Batman, todo en muy buena calidad y en diferentes tallas y sobre todo con muy muy buenos precios si alguno de ustedes está interesado en ver el catálogo de ropa que incluye más de 2000 modelos diferentes bueno les voy a dejar un link en la descripción en el cual podrán cotizar cualquier compra que deseen hacer y recuerden yo me quedo con un 5% de la comisión así que si compran también están apoyando al canal pero bueno eso es todo ahora si vayamos con el video del día de hoy y bueno chicos es tiempo de ver las noticias de la semana para saber que cosas interesantes han pasado en el mundo freak así que bueno sin más preámbulos comencemos empezando con una nota relacionada a los videojuegos el juego de Stamppock 2077 contará con apoyo de Dark Horse Comics ya que esta casa publicará un libro con las reediciones de varios de los juegos de rol que sirvieron de inspiración para el videojuego y además de mucha información del mundo de Night City el libro desgraciadamente solo se venderá por Amazon en Estados Unidos y su precio será de unos 40 dólares aunque no se descarta la posibilidad de que este llegue posteriormente al resto del mundo a un precio menos caro por su parte Konami ha liberado la lista completa de juegos que estarán en su TurboGrafx-16 ahí resalta la presencia de muchos juegos de Ninja Gaiden y de Castlevania la lista completa para que la lean ustedes mismos bueno estará en la descripción del video ahora en una noticia de la animación hay planes para que Warner haga una nueva serie animada de los Picapiedra claro lo llamativo es que esta no será una serie infantil como la que ya están planeando de Jabba Dabadoo sino que esta será una serie para adultos de los Picapiedra y según las malas lenguas esta podría ser una adaptación cuando menos estar inspirada en el cómic de los Picapiedras que DC lanzó hace un par de años pasando al tema de la televisión empecemos con los mutantes recientemente Fox ha dicho que tanto Patrick Stewart y James McCoy fueron considerados para aparecer como el profesor X en la serie de legión y que de hecho hubo conversaciones acerca de quien iba a ser el más apropiado para ese papel pero claro las limitaciones de presupuesto impidieron que esto se consumara pasando a temas relacionados al MCU el guionista de John Wick Derek Colston se ha unido al equipo creativo para la serie de televisión de Falco y Soldado de Invierno donde se encargará de escribir básicamente la mitad de la primera temporada en más noticias de Disney Plus el director Rick Fumillaga quien fue uno de los candidatos despedidos para la película de Flash está en conversaciones para dirigir alguno de los episodios de la serie de Cassian Andor y aparentemente él podría ser el encargado del inicio de dicha serie aparte de eso también se ha dicho que en el próximo D23 del mes de agosto se mostrará el primer avance de la serie de Mandalorian por lo que mucho de la recepción y éxito de esta serie dependerá de lo que veamos en los próximos días y aparentemente Disney está muy seguro de sí mismo ya que el propio John Frabu ha confirmado que la serie tendrá una segunda temporada que desarrollará todo acerca del caos que está viviendo la galaxia en este momento y bueno esperemos que esto no les estalle en la cara porque todos sabemos que Star Wars no está en la gracia del público actualmente pasando a hablar de The Walking Dead la tercera serie del mundo zombie ha presentado a sus protagonistas estos serán Alexandra Mansour de 23 años conocida por la serie de Eliminado Dark Web Nicholas Cantú el chico que hacía la voz de Gumball en la serie animada homónima y también estará Hal Coulson ellos serán básicamente un grupo de chicos que habrán nacido después de la infección zombie y ya estarán acostumbrados a ese estilo de vida tan nómada y a tener que lidiar con los caminantes pero bueno siguiendo el tema de los zombies la serie central de The Walking Dead ha anunciado que va a incluir al personaje de Dante que aparece en los cómics y según la productora el personaje será muy apegado al material original y ahora pasando a más notas de los héroes independientes se ha informado que la actriz Ayakash podría unirse a la segunda temporada de la serie de The Voice como el personaje de Stoneford que es uno de los héroes más poderosos del planeta pero que es un tremendo racista que fue criado como un joven nazi el cómo una mujer adaptaría este personaje aún es desconocido pero si la segunda temporada llega veremos qué es lo que pasa con este personaje bueno en otra nota independiente Amazon ha hablado más acerca de lo que planea con su serie de Conan el Bárbaro ellos afirman que tomarán muy en cuenta el material original de Robert y Howard para su serie y no tanto los cómics y otros medios y aparte de eso Amazon ha dicho que no descartan la idea de trabajar con Arnold Schwarzenegger para este proyecto y bueno pasando a las noticias del cine Kevin Feige ha hablado del multiverso él explica que este sí existe y que ya quedó establecido en Doctor Strange 1 y en Endgame el hecho de que Misterio fuera un mentiroso patológico que se la pasó diciendo cosas que no eran ciertas bueno no impide que el multiverso exista y eventualmente esperan analizar las posibilidades que el MCU puede tener al abrirse al multiverso por su parte Chris McKenna y Eric Sommer los guionistas de lejos de casa han afirmado que les gustaría tener a Kraven el cazador o a la mancha como los próximos villanos del trepamuros claro que eso dependerá completamente de las órdenes de Disney pero al parecer el debut de estos dos villanos en la pantalla grande podría estar relativamente cerca y bueno ya que estamos en el tema del MCU la joven actriz Millie Bobby Brown ha hablado acerca de su supuesto contrato con Marvel ella fue bastante clara y básicamente dijo que no está en conversaciones con Marvel y que no se va a unir a la película de los eternos ni a ningún otro proyecto en un futuro inmediato aparte de eso un nuevo rumor afirma que quizás el primer avance de la película de la viuda negra se libere en la San Diego Comic Con repito esto es solamente un rumor y de ser cierto lo más probable es que se trate únicamente de un pequeño teaser trailer dado que la película lleva relativamente poco tiempo en filmación pero de todos modos será un evento bastante importante si llega a suceder y bueno en un par de noticias sobre las futuras películas de Marvel la viuda negra, los eternos y Shang-Chi ya tienen a sus encargados de efectos especiales estos serán Paul Corburt, Steve Kress Stephen Ceretti y Christopher Towsen quienes ya han trabajado en varias películas de Marvel como pueden ser Endgame, Iron Man 3 o El Soldado de Invierno y bueno ahora pasando a una nota mutante la actriz Olivia Moon a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo ha dado declaraciones en las cuales carga en contra de Simon Kimber y de Bryan Singer tachándolos de personas que no conocían para nada la historia de Psylocke y a las que poco les importaba el guión de la película en la que estaban trabajando ya que ellos únicamente estaban buscando maneras de generar dinero gratis con cosas que según ellos eran interesantes básicamente bueno la actriz dice no tener ningún buen recuerdo de haber trabajado con esos dos directores y espera no hacerlo de nuevo pero bueno en otra nota de las subramas de Marvel la productora Amy Pascal ha hablado del futuro de Spider-Man y el universo de Sony diciendo que por ahora no hay planes para ningún tipo de crossover y que esto de hecho dependerá más que nada de Sony ya que son ellos los que ponen las reglas acerca de cómo se pueden usar a los personajes que se quedaron pero aparte de eso y para ponerle más sal a las heridas la señora dijo que según sus fuentes Venom va a tardar más de lo esperado y que no debemos esperar una fecha de estreno a lo largo de todo este año y bueno ahora pasando a notas de los héroes más independientes la secuela de Kingsman ya ha liberado su primer trailer en el cual podemos ver cómo durante la gran guerra se darán las circunstancias para que se funde el grupo de espionaje que ya conocimos en películas pasadas por su parte Hasbro aparentemente sigue adelante con sus planes de hacer más películas de los Power Rangers la gran duda hasta este momento había sido qué pasaría con los actores y el mundo de la película del año 2017 y bueno según declaraciones del actor Dacre Montgomery quien interpretó al Ranger Rojo en la versión del año 2017 de los Power Rangers él de hecho dice que ha escuchado que hay mucho entusiasmo de Hasbro para sacar adelante más películas de los Power Rangers pero que no piensa que él ni absolutamente ninguno de los actores que hayan participado en la película del 2017 vuelvan para un nuevo proyecto lo cual para mí es fantástico porque como ya saben odié esa película por completo pero bueno por su parte Tim Miller el productor de la película de Sonic ha hablado del rediseño del personaje que se dio debido a la gran cantidad de malas críticas que éste recibió en pocas palabras Miller apoya el darle gusto a los fans y espera que el nuevo diseño complazca sus expectativas y bueno en una última nota curiosa hablemos del mundo de Star Wars que esta semana liberó la primera imagen del nuevo diseño de los Strumpers que veremos en el episodio 9 estos son básicamente los mismos que ya conocemos de toda la vida pero en color rojo pero el sombrero es nuevo pero bueno chicos esas fueron las noticias más importantes de la semana según mi opinión díganme qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima 8 13 14 15 15 ¡Gracias!